Una nutrición saludable y balanceada es fundamental para el estado de salud de todos los seres humanos. Bienvenidos, soy Jorge Alvarado. Hoy vamos a hacer huertos en casa utilizando materiales reciclados y algunos restos de verduras y hortalizas como el tomate, chile dulce y zanahoria. Al realizar este tipo de huertos, apoyamos a nuestro hogar brindando alimentos que antes teníamos que comprar. También aprendemos sobre cómo cuidar una planta desde su germinación hasta que ésta crece y sobre todo aprendemos sobre cómo cuidar el medio ambiente utilizando materiales reciclados. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y esta fecha es importante porque nos ayuda a concientizarnos sobre el cuidado que tenemos que tener con nuestras acciones hacia la naturaleza. Recuerden que el espacio donde vivimos también es la casa de todas las plantas y animales y ellos también merecen tener un lugar bonito y limpio donde vivir. Y una forma de ayudar a la protección del medio ambiente es reciclando materiales que lo dañan. Los materiales como plástico, papel y vidrio son algunos que al ser reciclados nos ayudan a utilizar menos materias primas. Reciclar también nos ayuda a detener el cambio climático, por lo que vamos a tener una mejor calidad del aire y hasta podemos gastar menos energía. Ahora para continuar voy a mencionar la lista de materiales que vamos a utilizar en este taller. Copamos una botella plástica, un cartón de huevo vacío, un pincel, copamos pintura del color que ustedes prefieran, tijeras, vamos un marcador de cualquier color. También vamos a ocupar tierra de la que ustedes tienen en su patio. Vamos a necesitar restos de café, de cáscara de huevo o de cualquier concha de verdura que tengan en su cocina. Necesitamos también algunos restos de tomate, la semilla de un chile dulce. Ustedes pueden ver que esa es la parte de arriba del chile que vamos a utilizar. Y ocupamos la parte de arriba de una zanahoria. Sobre todo vamos a ocupar agua para poder regar nuestras plantitas. Muy bien, ahora que ya tenemos los materiales, vamos a hablar acerca de las semillas que vamos a utilizar. En el caso del chile dulce, necesitamos nada más las semillas que están pegadas sobre el cuerpo del chile. Vamos a sacarlas con mucho cuidado y si ustedes pueden, las colocan sobre una servieta para que éstas se vayan secando y se nos haga más fácil luego poder colocarla dentro de nuestras placeteras, dentro de nuestros pequeños cuerpos. En el caso del tomate, vamos a tratar de cortarlos de esta manera. Se pueden ver en rodajas. Tratando de que las rodajas tengan semillas dentro de ellas. Así. Si ustedes solo tienen, por ejemplo, esta parte del tomate, pueden ver que tiene algunas semillitas y esta es la que nosotros vamos a utilizar. En el caso de la zanahoria, necesitamos la parte donde aparentemente pueda salir el tallo de la zanahoria para que nosotros podamos sembrarla y así poder tener nuestra zanahoria lista. Ahora, para poder sembrar, nosotros necesitamos adecuar la tierra que vamos a utilizar para que ésta contenga los nutrientes que nuestras plantas necesitan. Vamos a recoger tierra de nuestros patios que ustedes tienen o en el caso de que ustedes puedan comprar o tengan una bolsa de tierra fertilizada y la que vamos a utilizar. Pero en este momento, yo les voy a enseñar cómo poder nutrir nuestra tierra con restos de comida que nosotros tenemos en nuestras casas. Bien. Vamos a colocar nuestra tierra. Ustedes pueden ver, es tierra de patio. Vamos a colocar nuestra tierra sobre un recipiente y vamos a colocarle las cáscaras de huevo. Vamos a deshacerlas y se las vamos a colocar en la tierra. ¿Sí? Sin mucho cuidado, realmente esto lo vamos a recoger luego. Y vamos a recoger, vamos a reutilizar la cáscara del café, la pulpa del café que utilizamos después de hacerlo. Y se lo vamos a colocar también a la tierra. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ya sea con sus manos o con una cuchara de palo, nosotros vamos a revolver nuestra tierra. Con mucho cuidado. Vamos a tratar de que las cáscaras de huevo y el café estén bien incorporadas a la tierra, como que se hubiéramos haciendo la masa de un pastel. Así. Muy bien. Listo. Cuando ya esté bien incorporada, si ustedes gustan, pueden colocarle un poquito de agua para que sea un poco más humedecida la tierra y eso va a hacer que las plantas y su semilla puedan nutrirse de una forma más fácil. bien. Cuando ya lo tengamos, vamos a preparar nuestras semillas. Como les dije, vamos a tratar de sacarlas con mucho cuidado, sin lastimarlas, para que la semilla no se vaya a dañar y sea más fácil para ellas que eliminar dentro de la tierra. ¿Sí? Ahora. Ese material que tenemos aquí es una botella de refresco. Ustedes pueden ver, normalmente nosotros la botamos, pero esto hace que, pues, dañe el medio ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer con ella es dibujar un pequeño animal para que ustedes la puedan recortar con ayuda de un adulto en el caso de que no puedan o sus tijeras sean muy grandes. Luego la vamos a pintar para que sea una macetera bastante bonita que podemos tener, ya sea dentro de nuestras casas o la podemos tener fuera dependiendo del tipo de planta que vamos a utilizar. Bien. Vamos a tomar nuestra botella y vamos a dibujar sobre ella el animal que ustedes quieran. En este caso, yo voy a dibujar un gato sobre la mitad de la botella. Ustedes pueden ver acá. Vamos a hacerle sus orejas, vamos a hacerle la parte de su cabecita, vamos a seguir marcando y vamos a rodearla y le hacemos su cola. ¿Ok? Le hacen la cola y seguimos rodeando. Solo vamos a cortar la parte de arriba de la botella, ¿sí? Ya que la parte que tenemos abajo va a funcionar como las patitas y va a ayudar a que nuestra botella se sostenga. Bien. Luego, con ayuda de nuestras tijeras, vamos a hacer un agujero con mucho cuidado y comenzamos a cortar. Como les dije anteriormente, si sus tijeras son muy grandes o ustedes están muy pequeños, pídenle ayuda a sus papás o a un adulto para que no se vayan a lastimar y así, inclusive en familia podemos hacer este tipo de talleres para pasar un tiempo en rato. Ya que en ese momento que estamos durante la cuarentena del COVID-19, es muy importante que dentro de nuestros hogares realicemos actividades realicemos actividades para poder estar en mayor armonía con nuestras familias, para poder seguir realizando actividades que nos ayuden a sentirnos mejor, que nos ayuden a desarrollar habilidades. En el caso de los niños pequeños, el uso de las tijeras ayuda al desarrollo de su motor fino, en el caso de los dedos. Recuerden que con la cuarentena debemos tratar de estar en casa, tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestras familias y sobre todo mantenernos seguros. Este tipo de huerto nos ayuda porque no va a haber necesidad de salir a la calle a comprar algunos verduras, a comprar tomates, en este caso comprar chiquit dulce, ya que lo vamos a poder hacer en casa y es una actividad que podemos desarrollar por mucho tiempo, ya que no es nada complicado. Los materiales que tenemos los podemos encontrar de forma diaria. Bien, seguimos cortando nuestra botella y le van dando la forma que les guste ya con el tamaño de la colita ya ustedes deciden qué tal larga quiere que sea la cola. Seguimos cortando hasta poderle dar forma a su colita. traten de que la parte de arriba de la cola sea de forma redonda porque eso los hace ver más bonitos en la sección estéreo. Bien, este lo vamos a guardar, no lo vamos a guardar. Como pueden ver, ya tenemos la forma de nuestra macetera bastante bonita en la forma de un gato y lo que prosigue es limpiarla. Ustedes la limpian con un pequeño trapo y luego de eso vamos a proceder a pintarla. Muy fácil, utilizan la pintura del color que ustedes deseen, una pintura de agua o puede ser una pintura de aceite, puede ser témperas, puede ser acuarela, puede ser pintura acrílica, lo que ustedes tengan en casa. En el caso de que ustedes no tengan pintura, pueden forrarla con papel y pegamento. Igual queda muy bonita y es una forma también de reciclar todo aquel tipo de papel que esté pintado y que ustedes pensan mejor. Vamos y procedemos a pintarlo. Vamos a ocupar aproximadamente unas dos o tres capas de pintura para que quede más bonita. Traten de colocar ustedes en la mesa que ustedes estén utilizando algún tipo de papel para que no vayan a manchar la mesa. En el caso de que sea pintura de agua no hay problema. Igual tenemos que tratar de trabajar de la forma más limpia para tener siempre cuidado. Vamos pintando damos hasta abajo si se manchan las manos no hay ningún problema recuerden que las podemos lavar la idea es divertirnos con esta macetera pequeña para pasar un buen tiempo dentro de casa pasar un buen tiempo con nuestra familia y sobre todo aprender nuevas cosas que es muy importante retomando el tema de la cuarentena yo sé que es difícil a veces estar en casa pero haciendo este tipo de actividades el tiempo se va mucho más rápido nos sentimos más amigables con el medioambiente nos sentimos mucho mejor y sobre todo los niños pequeños van a aprender sobre cómo cuidar una planta van a tener ese sentido de pertenencia para poder cuidarla la planta va a ser como una pequeña mascota que va a ir creciendo y que nos va a ir dando frutos y es algo bastante bueno bien tenemos la primer capa ustedes luego de que está seca pasan otra capa de pintura y si es necesario le colocan otra capa más luego coloquemos la sobre un papel para no manchar nuestra mesa y la apartamos bien ahora vamos a proceder a realizar nuestro pequeño huertecito con el cartón de huevo vacío si se fijan el cartón tiene pequeños orificios donde se colocan los huevos y ahí es donde nosotros vamos a colocar la tierra y donde vamos a colocar las semillas de nuestro tomate de nuestro chile dulce y inclusive podemos colocar acá si el erificio es más grande podemos poner la semilla el trozo de zanahoria para que este creja con las manos con una cuchara de madera vamos a rellenar todos los pasos recuerden que ya nuestra tierra tiene incorporada la pulpa del café también tiene las cáscaras de huevo si ustedes le quieren poner restos de cebolla si le quieren poner restos de la concha de un mango la concha de una naranja mucho mejor porque eso ayuda a que la tierra se nutra mucho más y va a hacer que nuestras plantas crezcan más saludables y más grandes colocamos lo llenamos todo si vamos llenando colocamos si trabaja en parte exterior de su casa mucho mejor así no tienen miedo de ensuciar la mesa igual nos podemos lavar las manos después no hay ningún problema recuerden que en ese momento es muy oportuno es muy necesario al igual que todos los días lavarnos las manos después de que tocamos cualquier material que se fuera de nuestras casas si ustedes tienen desinfectante en gel también lo pueden hacer bien ya casi vamos a terminar desinfectar desinfectar y lo desinfecto y est a la y lo Miren, le llenamos todo. Así. Cuando ya nuestro cartón de huevo tenga toda la tierra en los edificios, va a quedar de esta manera. Y si se fijan, se miran como pequeñas maceteras, pequeños lugares, donde nosotros vamos a colocar las semillas para que éstas crezcan. Entonces, con las semillas de nuestro chile dulce, con nuestro dedo meñique, vamos a hacer un pequeño orificio donde está la tierra, donde nosotros querramos poner la semilla del chile dulce. Vamos a hacer de esta manera. Así. Y si ustedes creen que necesita más sierra, pues le colocamos más sierra. Realmente, ese no es un problema. Tomamos dos semillas, o tres semillas, y lo colocamos en cada uno de los vasos. Y lo colocan. Así. Hasta que quede sin semillas, para que los podamos utilizar todos. Y así vamos a tener bastantes plantas de chile que vamos a utilizar. Y ya van a ver qué bonita experiencia verlos crecer, cuidarlos. Y cuando estos dan frutos, es algo bastante bonito. Cuando ya nos quedemos sin semillas de chile dulce, en la misma huerta, podemos utilizar nuestros tomates. En el caso de la huerta en el cartón de huevo vacío, vamos a retirar la pulpa del tomate. Vamos a cortarla. Y solo nos vamos a quedar con la parte del centro, que es donde están las semillas. Y vamos a quitar con mucho cuidado, lo podemos aplastar de esta manera, cortar, y que caiga junto con la pulpa. Así. Vamos a sembrar esta parte que tenemos acá. Si se fijan, tiene un poquito de pulpa, pero también tiene las semillas. Eso es lo que vamos a utilizar. Y eso va a ayudar a que nuestras plantas crezcan de mejor forma, ya que la pulpa les va a ayudar a estar mejor. Vamos a hacer lo mismo con el resto del tomate. Aquí. Si están en la parte de afuera, cuidado con el aire, porque nos puede botar nuestros materiales. Ahora, cuando ya lo tengamos, vamos a cubrir con tierra. Si no tenemos tierra suficiente en el pequeño huerto, pues le vamos a colocar de las que ya habíamos preparado. Así. Muy bien. Si se fijan, quedaron totalmente cubiertas. Y los restos que ustedes ven son hojas, el huevo, de nuevo. Y los restos que nos quedaron de tomate y chile dulce, no los vamos a botar. Los vamos a incorporar al resto de la tierra que utilizamos, para poder nutrirla mucho más. Vamos a colocar. Si ustedes quieren cortarlo, lo pueden hacer. No hay ningún problema, recuerden, ya sea con la cuchara, un guante o con sus manos. No importa si nos ensuciamos, estamos aprendiendo. Estamos trabajando para poder cuidar a nuestro medio ambiente. Y sobre todo, para poder aportar a nuestros hogares. Ya nuestra macetera tiene su segunda capa de pintura. Si ustedes gustan, pueden colocarle una tercera capa. En lo personal, pues me gusta más porque el color se mira más uniforme y la macetera se mira mucho más bonita. Luego de que la pintura ya esté seca, vamos a dibujar la cara de nuestro animal, dependiendo de la forma que ustedes le hayan dado a la botella plástica. En este caso, como hicimos un gatito, pues le dibujamos la cara de un gato. Como pueden ver su bigote, su nariz y sus ojos. Cuando ya tengamos nuestra botella seca, cuando ya tenga su cara pintada, vamos a proceder a colocar la tierra que habíamos preparado anteriormente dentro de ella. Vamos a tratar de dejar una pulgada y media desde el borde de la macetera hacia abajo con la cantidad de tierra. Y luego de eso, vamos a colocar la zanahoria que ya cortamos del lado donde nosotros hicimos el corte, de esta parte. Tratando de dejar el tallo de la zanahoria hacia arriba, para que cuando esta germine, pueda colocar sus plantas, sus hojas hacia arriba. Solo colocamos la zanahoria dentro, no hay que enterrarla. Luego, con la tierra que sobra, vamos a hacerle un pequeño borde alrededor de ella. Y va a quedar de esta manera. Si ustedes se fijan, no está totalmente enterrada. Y tiene suficiente tierra para que esta pueda estar segura y para que se pueda nutrir de ella. Podemos hacer diferentes formas de animales. La idea es utilizar todos los recipientes plásticos que podamos tener dentro de nuestras casas. Aquí yo hice otro gato de una botella más grande. Fijan, es el mismo color. Le hice la cara. En este caso, coloqué una sábila. Y se miran bastante bonitos. Aquí tengo un ejemplo de un huerto que yo preparé semanas antes con cartón de huevos vacíos. Aquí pueden ver cómo la semilla de nuestro tomate ya germinó y la planta está bastante grande. ¿Ven? Este es el momento de que la planta ya puede ser trasplantada a otro lugar para que pueda tener más espacio para sus raíces. Y si se fijan, estas pequeñas que están acá son la semilla del chile dulce que ya germinó. Realmente, este tipo de huertos ayudan a que podamos sembrar más plantas, a que podamos tener más opciones para hacer esta actividad y sobre todo para reciclar, que es la parte importante. A continuación, les voy a enseñar algunas huertas un poco más grandes que yo realicé en mi casa para que vean una opción en el caso de que ustedes puedan cambiarlas. Estas de acá son las plantas de tomate que yo traspasé luego de que ellas germinaron. Si se fijan, están colocadas sobre una pieza de palet y rellena con tierra. Las plantas, en este caso, crecen de una forma más saludable, tienen más espacio para que sus raíces se desarrollen. Y pues realmente se mira bastante bonito en nuestros patios. Así que si ustedes tienen espacio y pueden conseguir este tipo de palets, que también es una forma de reciclar, les recomiendo que hagan eso luego de que sus plantas ya germinen. Y así ellas van a poder crecer de una forma más bonita, para crecer más grande y probablemente los frutos sean mucho más ricos. Y para las personas que no tienen un espacio muy grande o no pueden conseguir una pieza de palet, también tengo dentro de mi casa, bueno en mi patio, esta caja de madera en la cual también se hambre semillas de tomate. Y ustedes pueden ver qué grandes están ya, cómo se desarrollan, cómo crecen. Recuerden que la planta del tomate necesita que su tierra esté bastante húmeda, pero también recibir bastante sol. Así que les recomiendo que estén en un espacio abierto, donde la luz del día les pueda dar perfectamente. Y así van a ver que sus plantas van a crecer bastante bonitas y bastante fuertes. Gracias a todos por haberme acompañado en este taller huerto en casa. Espero que todas las actividades hayan sido de bastante provecho y que las puedan realizar en su hogar. Recuerden también que al utilizar materiales reciclados, apoyamos la conservación del medio ambiente. Recuerden quedarse en casa a proteger a su familia. Espero que todos estén muy bien, hasta luego.